Señoría, lo que le sale caro a España es la corrupción que propició el Partido Popular en nuestro país. Y fíjese, señor García Egea, le voy a dar un dato para que usted hoy también lo coteje, un dato de Eurostat. ¿Usted sabe cuál fue el país que en el año 2012 destruyó en la Unión Europea más empleo? Se lo voy a decir yo. España, casi el 90% del empleo destruido… Escuche, señor García Egea, escuche, que son datos oficiales. Casi el 90% de todo el empleo destruido en la Unión Europea se produjo cuando gobernaba el Partido Popular, en el año 2012, señor García Egea. Sí, señor García Egea, usted puede seguir afirmando lo que quiera, pero este dato de la destrucción del empleo tiene una causa, y la causa se llama Reforma Laboral del Partido Popular, que ha propiciado con que España tuviera por primera vez, se lo vuelva a decir, la tasa de paro del 27%, 6.278.000 parados en España. De tal manera, señor García Egea, que su reforma laboral, no lo digo yo, lo ha dicho en esta Cámara la señora Fátima Báñez, no ha servido para crear empleo. Es más, lo ha destruido. Ha servido para devaluar los salarios en nuestro país y para precarizar las relaciones laborales. Y ha servido también para algo más, señor García Egea. Ya sé que no le interesa esto, pero es así, señor García Egea. Escuche, sea educado, escuche, sea educado, señor García Egea. Escuche. Miren, ha causado una gran inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo tuvo, en el año 2014, tumbó su propuesta de ultraactividad, reforma laboral. Centenares de sentencias tumbaron su propuesta de preferencia del convenio de empresa. Y, como sabe, recientemente el Tribunal Supremo ha, bueno, pues nada más y nada menos que tumbado la propuesta sobre la subcontratación. Señor García Egea, es falso. Su reforma laboral ha causado daño en nuestro país. Y ustedes, lamentablemente, son la peor oposición que puede tener un Gobierno en plena pandemia. Yo a veces tengo dudas en esta Cámara, y se lo digo, señor Casado, con enorme respeto, ¿de quién habla en nombre de quién? El Partido Popular y Vox fusionados en un modo de binomio a través de la señora Olona. Es muy interesante lo que estamos viendo. Yo voy a ser respetuosa, señora Olona, y le voy a responder a la pregunta que usted ha formulado. Es bastante preocupante que una dirigente de nuestro país desconozca lo que está haciendo la mesa de diálogo social desde hace más de dos meses. Ustedes deberían de hablar con los representantes de los agentes sociales de nuestro país. Y comprobará, comprobará, incluso leyendo la prensa, cómo llevan dos meses trabajando en la reforma estructural de nuestro país del mercado de trabajo. Cosa que, por cierto, señora Olona, nunca se ha hecho en nuestro país. Y le adelanto que la mesa de diálogo social está trabajando mucho y bien. En segundo lugar, señoría, fíjese, ya sé que no les gusta, pero a día de hoy en nuestro país, gracias a lo que ha hecho el Gobierno de España, gracias a lo que han hecho los grupos mayoritarios de esta Cámara y gracias a los agentes sociales, hoy, por mucho que les pese, tenemos el mismo nivel de afiliación que antes de la pandemia. ¿Sabe usted cuánto tardamos en salir de la crisis financiera gracias a la reforma laboral del Partido Popular? Se lo voy a decir yo. Diez años y once meses. Un sufrimiento enorme para nuestro país. De esa norma de la que ustedes no solamente presumen, es que siguen manteniendo a día de hoy que ha sido buena. Fíjese si lo mantienen que ustedes, durante la pandemia, cuando la gente más lo necesitaba, fueron el grupo que han interpuesto un recurso ante el Constitucional para impedir que se derogase el artículo 52 de que permitía despedir a trabajadores cuando estaban enfermos. Si por ustedes fuera, señora Olona, hoy, hoy, en plena pandemia, estaríamos despidiendo a trabajadores enfermos. Esto es su propuesta política. Igual que su propuesta política, señora Olona, es, desde luego, votar en contra, como la han hecho de los servis. Señora Olona, siga con atención lo que hace la mesa de diálogo social y, como le he dicho ya hace quince días, a los grupos de esta Cámara, rendiremos cuentas antes de diciembre.